muy buenas mis creacioneros creacioneras hoy os vengo con un vídeo muy especial que es mi vida en scrap 3 es la entrada al concurso de creaciones easy desde aquí felicitarla porque la verdad que lo de seguir con el mi vida en scrap es una pasada o sea yo tenía unas ganas de acabar el álbum que no veía y nada os voy a enseñar primero los que tengo el de mi vida en scrap el primero el segundo y ya tenemos el tercero además está en cuadernación me encantó así que os lo enseño ahora que daros a ver chao les voy a ir mostrando todo el álbum con sus requisitos y demás el álbum tenía que ser en una encuadernación así con anillas y además yo le añadí un poco de tintas por aquí por el lomo vamos con los requisitos de la portada lleva el tag los lunares algo azul el título mi vida en scrap 3 hilos flechas cámara el margen que lo puse por ahí y además con este de aquí también en amendoza lentejuelas mi nombre y 2015 bien para la primera página de lo que viene por siendo por detrás de la portada hice papel decorado como lo hice pues lo hice con tintas distress vale hice un vídeo como de cómo hacer este tipo de papel decorado vale con esta técnica y luego el título que es un poco más de mí y todos los elementos decorativos estos die cuts los enamel dots la lentejuela están en el mismo color que era otro de los requisitos la página 1 en la página 1 el título que me inspira stickers ese de ahí la niña leyendo es el sticker y sellos que los utilicé aquí que también cree un fondo yo con tintas y spray y goteando así un poco la segunda página la segunda página el título mi hogar la descripción de donde vivo y el marco polaroid yo además añadí la gorgos las maderitas que me encantan algún enamel dot la tercera página fotos de donde vivo esto es donde vivo es en oviedo y esto es de la provincia que es asturias que tenemos unas playas maravillosas el título mi ciudad y use washi tape para hacer el fondo le puse témperas de estas tipo son témperas sólidas creo que se llama y luego esto aquí es washi tape espero que se logre ver si la página 4 pasamos y primero decirte no tengo no tengo el consentimiento de todas las personas que salen en fotografías entonces tuve que taparlas con estos posits vale entonces la cuarta página es mi mejor amigo yo como tengo unos cuantos puse mis mejores amigos de título los corazones que los veis por aquí y además los colores de acuarelas que los utilicé para hacer el fondo con una máscara y utilicé pinturas de acuarela página 5 qué es para mí el scrap ahí está el título el cosido que lo hice para hacer el marco de la foto y la máquina de escribir que la puse por ahí el fondo lo hice yo con tintas distrés también que me encantan y estas dos sí que las saco porque bueno ellas ya suben sus fotos públicamente y está tengo consentimiento así que sin problemas esta es manoli de una scrapera muy conocida y andrea de three flowers muy conocida también por su blog de lo de las tarjetas me encantó ese día bien seguimos y el siguiente es el nombre del lugar al que deseamos ir yo deseo ir a houston entonces ahí tengo el nombre del lugar algo metálico que lo hice con este fondo que embose con la big shot de con papel de aluminio y algo de fue a mí que tengo aquí este troquelado que es un daicat pero el otro que lee con un foamy bueno creo que se ve la siguiente la página 7 una forma diferente yo la hice en forma de banderín que y si también la hizo así y me encanta como queda además yo troquelé los bordes el de aquí también y es sobre mis miedos teníamos que utilizar recorte de revista entonces yo el fondo lo hice con un recorte de revista y el papel roto que lo utilicé para escribir mis miedos esos eran los requisitos además por aquí puse mis miedos así tapaditos la siguiente página es la página número 8 que el tema de esta página eran mis tres deseos ahí los veis mis tres deseos con bolsillos y con falso cosido los bolsillos hice unos cuantos hice este grande y luego de aquí se sacan los tres deseos entonces dentro de este hay otro bolsillo con uno de los deseos el segundo y el tercero y esos son los requisitos la página 9 y 10 es utilizar acetato yo le pregunté a Isif que no estaba muy segura cuáles eran los requisitos y el requisito era utilizar acetato entonces hice a ver si se ve así hice esta página de acetato y la sellé con la tinta station para crearle un fondo hablo sobre mi perrita y por el otro lado sale ella ya no está con nosotros pero se la echa mucho 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 de menos la página 11 había que utilizar tela una foto y de título mi estilo para vestir el título lo veis ahí mi estilo para vestir tela la utilicé para crear aquí el bolsillito como podéis ver es de tela las páginas 12 y 13 que van en conjunto es sobre un día de mi vida aquí está el título un día de mi vida había que hacer un journaling con las horas y utilizar círculos los círculos los utilicé en el fondo como podéis ver y el journaling con las horas que lo tengo por ahí lo utilicé con una cascada entonces a las 8 y media que hago yoga después me pongo a estudiar a las 9 y así lo vamos viendo todo y el de aquí lo mismo esto bueno lo concreté más aquí abajo que puse porque yo tengo yo trabajo por horas como sabéis algunos de suscriptores de mi canal trabajo por horas y entonces los lunes, miércoles y viernes es cuando estoy más libre y los martes y jueves es cuando tengo todo el batiburrillo de trabajo entonces fui poniendo aquí los lunes, miércoles y viernes y aquí los martes y jueves y están todas las horas por ahí puestas bien la siguiente página el tema era una receta puse la foto de la receta que es una sopa de verduras además lo puse ahí y la receta por aquí y algo de madera que puse la camarita de madera y la flechita la siguiente página la página número 15 había que utilizar triángulos pintura acrílica y de título mi caricatura favorita el título ahí lo veis mi caricatura favorita mi caricatura favorita es fuego salvaje no sé si alguien de España por lo menos se acuerda de estos dibujos animados pero es que a mí me encantaban eso de ver al caballo atravesar ahí una estela de color así con chispitas y el ruidito aquel es que me encanta no sé siempre me gustaron estos así que a ver veía otros más pero este era mi favorito la pintura acrílica que la utilicé para hacer un fondo con tela de lienzo y los triángulos que se ven por ahí a modo así de decoración pasamos de página y tenemos aquí lo mismo no tengo consentimiento de mis padres y de mis abuelas entonces bueno eran las páginas juntas la 16 y la 17 que había que utilizar banners que los veis por ahí die cats que están por aquí son las mariposas el love y el journaling no visible que ahora os lo voy a hacer visible veréis lo tengo por aquí lo puse con un acetato a ver que lo vuelvo a meter así y el de mis abuelas que el journaling lo tengo por aquí y por aquí ahí está la página 18 es esta que es el título de fiesta que además tenía que estar o con glitter o con algo brillosito espero que se vea que lo puse con glossy ascents glitters que yo lo que hice fue espolvorear purpurina de esta muy 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 finita espero que la veáis de fondo sí creo que se ve ahí el glitter y además tenía que ser elegante luego le puse así un sello de fondo así como doradito a mí me parece que la página se ve bastante elegante siento tener que taparlas pero es lo que hay esa es la página número 18 la 19 que es soñando despierta tenéis ahí el título el listón que lo utilicé aquí para coger esta notita y las flores que las utilicé con un sello además le puse un relieve con esta pasta de relieve y aquí dentro puse pues eso los sueños que tengo además le añadí una madrita llego a la página número 20 y tenemos la lista de cosas que queremos hacer 10 cosas que queremos hacer antes de morir entonces la lista es esa y ese era el requisito de esta página la lista y la maderita y la última página que es ya la contraportada así soy yo el título la foto actual que me saqué foto con los dos mi vida en scrap y la fecha que la puse ahí abajo por detrás yo además le añadí mi firma pues siempre me gusta ponerle la firma a los álbumes y listo que nada y sí que muchas felicidades por este proyecto y por dejarnos participar en él y que a mis creacioneros creacioneras os haya gustado si te gusta ya sabéis darle un like compartir este vídeo nos vemos en uno próximo chao 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 Gracias por ver el video.